crónica con respecto a la conducta que afecta a los niños y también afecta en la etapa adulta. La hiperactividad está contemplada en el manual de diagnóstico de trastornos mentales, que es como el libro o la biblia que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar cualquier afección mental. Por lo tanto, la hiperactividad debe ser diagnosticada por un psicólogo o en su caso un neurólogo o en ambos, ambos profesionistas sobre la salud mental y pues todo lo que tiene que ver con la conducta tiene que llevar un acompañamiento tanto de psicólogo como de neurólogo. Una vez que el niño está diagnosticado como hiperactividad, bueno, debe de llevar un tratamiento tanto farmacológico como psicológico a través de terapia conductual o cognitivo-conductual con algún psicólogo especialista. Cuando hablamos de niños inquietos, a veces nos causa curiosidad a los psicólogos que recibimos a los niños y lo mandan porque dice la maestra que es hiperactivo. Son situaciones múltiples las que nos llegan, por lo menos aquí en DIF. Pero no todo niño inquieto quiere decir que sea un niño hiperactivo. Esa es la diferencia. Los niños por naturaleza son inquietos. Sin embargo, un niño hiperactivo tiene características un poco más permanentes y un poco más, podríamos decirlo así, incontrolables. Entonces, ahí es cuando los papás tienen que poner mayor atención. Cuando los niños no respetan límites, cuando su inquietud es todavía mayor a la de los niños normales. Es decir, llegan a cualquier lugar, corren, se trepan en los árboles. No hay forma de controlarlos. No permanecen sentados en una silla, no son capaces de permanecer en actividades como dibujar, juegos de mesa. Los niños hiperactivos se les dificulta estas situaciones o estas actividades.